¿Cómo anda, banda? ¿Todo bien? Hoy tenemos un nuevo video buscando autos usados y me tengo una fe tremenda. Tenemos que conseguir algo potable. Ya estamos en 3.000 dólares, que para mucha gente es mucho dinero, pero no podemos decir que para tener un auto es demasiada guita. Así que hoy creo yo que te vas a ir con 4 ruedas andando seguro. Vamos a arrancar con el primer candidato. Vamos a ir del más nuevo al más antiguo. 3.000 dólares. Suzuki Fan Motor 1.0 con aire acondicionado. A ver cómo está la unidad. Bien. ¿Está un poquito caminado? Sí, pero mirá cómo está el estado de este Suzuki. Sí, a ver, la óptica un poquito amarilla. Le pegó el sol. Bueno, estamos hablando de 3.000 dólares. No estoy buscando un fan de 5.000, 6.000 dólares. Bandeja agujereada, pero el interior no está roto. El volante está un poquito bastado, pero zafa. Todo el estéreo original, con aire, como ya te dije. Está bastante bien, ¿eh? Muy potable. Este es el primero. Ponete contento porque venimos de las otras dos búsquedas de 500. Un desastre. Mil y pico dólares. Un desastre. En este caso, 3.000 dólares. Va quedando de una. Después, ¿qué tenemos? A ver, año 2000. ¿No querés el Suzuki 2006? Nos vamos al 2000. Mirá cómo está esta fiestita. Hace solamente 16 días que está publicado. Obviamente también por 3.000 dólares. Los paragolpes no tienen un toquecito. Las tazas en tres puertas. Garpa más que el de 5. Mirá. Versión LX 1.6 Eterrocan. El motor del K. Anda lindo. Lo único que le falta el lobito de atrás, que tiene ahí algo raro, pero después no le estoy encontrando nada. El interior. Inmaculado. Lo que son las butacas. El torpedo. Tiene un cubre volante. Si hay que ver cómo está por debajo. Ahí está el querido C. Terrocan 1.6. Si querés ir al autódromo o correr la clase 2. Esto va cañón. Y me gustó mucho este, ¿eh? Mirá, el panel de puertas impecable. Cuál es la crítica, si se quiere, pero no a la unidad en particular, sino que no tiene ni dirección ni aire acondicionado. Algo durísimo para el 2024. Todavía estar manejando algo sin dirección asistida. Pero bueno, la base es buena. Si no te gusta el fan con el motor 1.0, que por un lado vas a consumir bastante menos que el 1.6. ¿Querés algo picante? ¿Una base muy buena? ¿De un auto que ya tiene 24 años? Reba. Imagínate esto, simbolizado, una llantita de Ford, suspensión. Te digo, me va gustando, ¿eh? 3.000 dólares. Vamos con otro. Peugeot 106. Acá no vas a ver ningún perno. Estoy muy tranquilo en esta búsqueda. Estoy contento en esta búsqueda. Un 106, también tres puertas. Que todos estos, si te pones a pensar, son para el que quiere su primer auto. 3.000 dólares, dale. Rompételo. Tratá de llegar ahorrando. Y quizás... Ahí ya tenés tu primer autito. Que hasta ahora los tres me convencieron, ¿eh? En este caso, motor 1.4. El 106. Ventanas pivotantes traseras. El interior, así medio azul. El tapizado está muy bueno. Está piola. Obviamente desgaste el volante. Eso lo vas a tener. No estás buscando unidades 100% inmaculadas. Pero la base. Todo esto que vimos. 10 puntos. Otra cosa que te la baja en este caso. Versión baserola. El base es base. Más en estos años. Y acá te pone, arranca 10 puntos con media vuelta de llave. La frase que te hace comprar todos los autos. Estaca mecánica 10 puntos. Y te da pequeño detalle. Y me gustó este también, ¿eh? Hasta ahora, 3 de 3. Vamos con el cuarto. Y acá, bueno. Te encontré una rural. Si a vos te gustan los clavos. Si te gustan las rurales, comprate una 406. Como para darle un poquito de amor. Porque fíjate, le faltan las tazas. No es una unidad como la que te estaba mostrando 100% inmaculada. Pero zafa. Zafa. La base está. Le faltan las baguetas. Tiene algún que otro rayón. Vamos a ver. En el interior le hice un 360 de fotos. Bien ahí. Mejor que los autos de 50 mil dólares. Me la están queriendo vender esta 406 rural. Vamos al interior. Me gusta. Madera. Materiales buenos. Si bien el tapizado. Acá tiene algo raro. Como que fue retapizado. O está un poquito corrida lo que sería la pana. Obviamente desgaste el volante. Pero bueno. Es una rural. Larguísima. Si tenés familia y solo tenés 3 mil dólares. Y te gustan los clavos. Mándale a 406. Vamos con el quinto candidato. Y este. Te lo puse como ejemplo. Para que veas la estupidez que están pidiendo por este auto. Que desde ya. No te lo recomiendo. Vos viste que vimos 3 unidades al principio. Muy buenas. Este pretende vender. Escucha esto. Un Peugeot 405 versión GL. Garompa. 304 mil kilómetros. Un montón. Hace 9 días que está a 3 mil dólares. Con la cubierta baja. Y en un estado. Cuasi abandonado en un bosque. ¿Qué pretende vender? Te soy sincero. ¿Qué quiere vender? Hace 9 días. Una unidad matada de 405. Te lo quería mostrar. Para que veas que hay algunos que están todavía delirando. Con el video ese de autos a precios irrisorios. Este podría encajar en eso. Continuamos. Y mirá lo que hay acá. A ver. ¿Es una marca difícil? Sí. ¿Es una marca extremadamente clavo? También. Bien. Ahora. Te paso a mostrar esta unidad de un rover color verde. Que el rover tiene que ser verde. Mirá cómo está esto. Llantas originales. El estado muy bueno de la chapa. Y el interior. Cuero clarito. Madera. Todo. Impecable. Tanto parte delantera como parte trasera. Es un 416. A ver. A mí me tienta. ¿Qué querés que te diga? Desde ya. Si vos querés tu primer auto. Probablemente esto te dé un poco más de cagazo. Y vayas al Ford de última. O al Suzuki fan. Pero para el que busca algo diferente. Como segundo auto. Y le copa esta onda. 3000 dólares. Con un rover 416. Continuamos. Y si querés seguir siendo clavo. Chevrolet Vectra. 2.0 GLS. En este caso con GNC. La unidad está bastante buena. Tienen los centros. La llanta esta. Que eran inconcebibles. Se las colocaban a veces a los Corsa. Porque estaban muy buenas. Pero obviamente venían con este Vectra. El interior. Excelente. Tapizados. Divinos. Los tapizados estos de pana. Lo cómodo que son. Y la calidad que tienen. Es espectacular. Y posee GNC. Te puse uno. Por si alguno quiere empezar a ahorrar. Porque dice un Vectra. Igual es el 2.0. Pero sabemos que este es un auto de consumida bastante. Bueno. En este caso está 100% original. Pero con GNC lo vende una agencia. Vamos con otro. L-Score. L-Score. Nunca defrauda. 1.8 versión CLX. 2.800 dólares. Arriba de 200.000 kilómetros por lo que alega. Y también lo niña está muy bien. Este video te tenés que comprar uno de estos. Qué buenas unidades que le conseguí. Y vuelvo a repetir. 3.000 dólares. No me parece una locura por lo que estamos viendo. Le falta el relojito. Sí. Le falta acá el relojito. Y no sé si este traía reloj o una tapita. Esa es mi duda. Después la unidad correctísima. Con las tazas. Que muchas veces las pierden. Te dejan la llanta de chapa horrible negra al descubierto. En este caso. Muy bueno. Nuevamente. A ver. Aire. Detalle. Este tiene aire. Dirección. Levantadillos. Y cierre centralizado. Para esa época. Comparado con el. Por ejemplo. El fiesta que te mostré. Este era un equipamiento muchísimo mejor. Y hoy en día. Si querés gozar con el mínimo confort. Como es aire acondicionado en verano. Puede que te tientes un poco más. Si bien la unidad que te mostré del fiesta era divina. Este es un cinco puertas. Es un poco más grande. Linda familia. Auto familiar. Mirá. Ideal familiar. Excelente estado de andar. Lo compré cuando me separé. Uy. Que lo pareo. Para manejarme con mis hijas. Lo tengo hace dos años. Y no me dio ni un dolor de cabeza. Bueno. Reba. La unidad. Me pareció correctísima. Y con faros antiniebla también. Vamos con otro. Un Megane. Este estaba bueno. Dos millones cuatrocientos mil pesos. Pero poca foto. Igual. Te lo quería mostrar. Si vos me decís. Que te gusta más en calidad. El Megane o el Escort. Y el Megane lo veo un poco más moderno. De hecho. El interior me gusta un poco más. Los tapizados me gustan un poco más. Pero los dos. Los dos podrían ser buenas opciones. Esta. Es una aplicación media dudosa. Poca foto. Sin descripción. Pero bueno. Quizá. Tenés que ir a verlo. Y está muy bueno. Vamos con otro. Otro Escort. Pero en este caso. Un poco más viejito. 96. Y Coupé. Vos lo ves así. Es un XR3. Tiene sus cositas. Mirá. Vamos a ver lo que es el paragolpes. Pero están pidiendo bastante. Por las XR3. Le puso RS. Este acá atrás. Y le modificó las llantas. A ver. Yo no las pondría. Le hubiese dejado las originales. No son 100% espantosas. Hoy estoy como estoy bueno. No le quiero pegar tanto. Le faltan los centros a esas llantas. Pero no está tan mal. No está tan mal. Acá tenés lo más grave. Que quizá habría que reparar. Y repintar el paragolpes. Volante original. Por suerte. Acá tenés los primeros planos. De todas las llantas. Le sacó bien. Y el interior. Correctísimo. Correctísimo. La bandeja agujereada. Pero bueno. Le ponés lo hace por nuevo. Te he conseguido una original. Pero no está tan mal. Acá dice XR3. Tengo mis dudas. Si le da XR3. O otra versión también. Que venía de Coupé. Que no me acuerdo. Si se llama GL. Tengo mis dudas. Como le puso RS. Y le sacó el XR3. Pero bueno. La base. Correcta. No sé si es la mejor opción de todas. Pero si te gusta algo más. Mitad de los 90 de Coupé. Podría andar. Vamos con los últimos cuatro. 94 Peugeot 205 XS. 3000 dólares. La unidad se la ve buena. Media oscura las fotos. Acá. Se empieza a notar un poco. Que quizás habría que repintarlo. Porque la laca. Se ha perdido. Está quemada la pintura. Pero tenemos un fanático. De los asientos traseros. Mirá esto. Foto asiento trasero. Foto asiento trasero. Otra más asiento trasero. Otra más asiento trasero. ¿Qué pasa amigo? Bueno. No hay foto del torpedo. Las delanteras. Está como la pana gastada. No sé si está sucio esto. Pero me parece que está gastado. Que sería un poco más grave. Porque no le recuperas el tono. Igualmente. Techo corredizo. La unidad está con buena base. Hay que darle amor. Esto es para el que busca este modelo. Porque me parece que las otras serán unas opciones más sanas. Como para comprar por esta guita. Seguimos bajando. Y ya sabes. Otro clavo. Pero. Este clavo. Te va a enamorar. Fiat Tempra 2.0 oro. Por 2 millones 500 mil pesos. Un poco menos. En 3 mil dólares. Al momento está diciendo el video. Y el estado que está. Las fotos que tiene esta publicación. Llantas originales. El interior. Qué bueno está pisado. Lo digo en cada review que hago un auto en los 90. De una gama medianamente buena. Y cada vez que veo una publicación. Esos detalles. Simil madera. Estéreo original con cassette. Que es muy parecido al que traía el FIA 1. Que era un Philco me parece. La unidad está para comprar. Está para comprar. Ahora. ¿Hay fanáticos del Tempra? No. No hay muchos. Pero si vos estabas buscando uno. 2 millones 500 mil pesos. Muchachos. Comentenme. Ustedes. Comenten. ¿Les parece mucha plata? Para el estado está este auto. A mí no me parece mucha plata. Así se lo digo. Excelente. Condiciones. Funciona todo. O sea. Va a tener un confort mayor todavía. Que ese fiesta que vimos al principio. Tiene GNC. Que no lo digamos. Cuenta con GNC. La unidad. Muy buena. Últimos dos. Y acá ya me voy más a los 80. Un poco más clásico. Ford Taunus. Coupé. Un GT. El 2.3. Color verdoso. Por lo que estamos viendo. Y ahora la aclaración. A ver. Esta es Coupé. En buen estado. Algunos pueden llegar a estar pidiendo entre 7000. 8000. 10.000 dólares. Esta está a 3000. O sea. Mucho más barata esa. Tiene sus detalles. Fíjate. El paragolpes. Le faltan las punteras. Habría que cromarlo de vuelta. Pero nuevamente. La base. Está. Está la base. Vamos a ver el interior. El listón este de madera. Es tremendo. Si el tablero se lo ve medio opacado. El tapizado del conductor. Está acá un poquito abierto. Gastado. Está como una. Cuando hacés la cama. Viste. Y la sábana. Está medio hablado. Bueno. Está un poco así. Pero nuevamente. No es nada grave. Mirá cómo está este torpedo. Con equipo de aire acondicionado. Original. Radio original. No está malo. No está para pegarle. Le falta amor. Sí. Seguramente vos o yo. Cualquiera de lo que está mirando. La dejaría cañón. Entonces. Es una base. Para el que le gusta la. La Taurus Coupé. Color original verde. Se encuentra un vinilo. No me di cuenta en las fotos. Posee algo acondicionado. Pero no está funcionando. Bueno. Solo nafta. Nunca GNC. Con caja manual de cuarta. En este caso. Olvidate. Arreba. Y por último. Fanático de Fiat. ¿Te gusta el 128? De 1983. Por 3.000 dólares. Suspe. Llantitas con las tacitas. Interior. Inmaculado. Inmaculado. Algún relojito. Auxiliar. Pero nada grave. Atrás. Sí. Me hace un poquito ruido. Acá. El tema. Cómo cierra la tapa del baúl. Tuvo algún besito. Ahí. Algo raro. Pero. Los tapizados. Impecable. De época. Original. ¿Cuánto hacen hoy? Un 128 de esto. Con Bumbum. 3.000 dólares. A ver. Acaba a criterio. Algo me va a decir. No. Pará. Con 3.000 dólares. Me compro un auto. 20 años más nuevo. Me voy con el Fiesta. Otro me va a decir. Me voy con el Tempra. Pero. De todo lo que vimos. ¿Qué me compraría yo? Porque todas me parecen buenas opciones. Sacaría el FAM. Esto lo dejo. Esta la saco. A ver. Bueno. Te digo lo que. Así rápido. Sin hacer mucho análisis. Yo voy por esto. O el Fiesta. O el Rover. O el Escort. O el Tempra. El resto también. Pero así rápido. Me quedé con estos cuatro. Dejame un comentario. ¿Qué opinás? Podemos hacer la conclusión. De que mínimo. 3.000 dólares. 2.500 dólares. Para tener. Un auto medianamente bueno. Viste. Que funcione. Que dentro de todo. Le ande todo el equipamiento. Que no esté matado de chapa. Como base. Anda ahorrando. 2.500 dólares. Y tenés algo lindo. Como para el primer auto. Como para comprarte algo de segundo auto. Y hasta para comprarte un clásico. Que siempre te gustó. Te gustó el Tempra. Comprarte esto. Que prácticamente está inmaculado. Por acá te voy a dejar la lista de reproducción. Con todos los autos de manejo. Los domingos. 20 y 30 horas. ¿En dónde? Hay muchos clavos también. Porque a mí me gustan. Y el botón de suscripción. Dale que vamos camino a 170.000 suscriptores. Zumbate. Así llegamos más rápido. Y hay lugar para vos. Te mando un abrazo gigante. Y nos estamos viendo. La próxima. Chao banda. Chao.